Y fueron instalados cuatro puestos de seguridad en la ciudad de Florencia. Ahora los residentes del barrio Lenín podrán disfrutar de una sana convivencia gracias al trabajo articulado de la comunidad junto a la Policía Nacional y que pretende garantizar la seguridad. Aquí el mensaje que envía la Policía Nacional es que sigan fortaleciendo esos espacios de interacción, la creación de los frentes de seguridad para seguir generando esas actividades con la comunidad de seguridad y aprovechar y cuidar estos entornos que definitivamente hay que recuperarlos y seguir con ellos. Nos organizamos, nos reunimos, nos preparamos, nos damos unos tiempos, generamos un plan de acción y así como hoy estamos inaugurando cuatro frentes de seguridad que están activos y están funcionando. Nosotros acudimos a la Policía Nacional para que nos hiciera acompañamiento con los elementos y el personal que ellos tienen a disposición. El barrio ha mejorado un 95% en seguridad. Eso ha generado confianza con los mismos vecinos. Gracias a la Policía Nacional y gracias a la unión con la comunidad hemos recuperado estos espacios para que la gente disfrute y venga y nos tenga en cuenta como un barrio modelo que queremos hacer de Florencia un lugar mejor. A nuestro coronel Javier Antonio Castro, pues felicitarlo. Pienso que él ha sido muy activo en el tema. Hay unas estrategias que han dado resultado. La estrategia de enlace policial, que significa asignarle un oficial a un presidente. Uno se remite al padrino y uno mira la efectividad, el acompañamiento, la confianza. Entonces se recuperó eso y además de la estrategia del enlace policial que es el padrino, pues hay otra estrategia que es comandante del barrio. O sea, ver el coronel en la comunidad e interrelacionándose, pues genera mucha confianza, mucha motivación y pienso que han sido exitosas. A él agradecerle, de hecho, pues le hacemos el reconocimiento público, que Dios lo bendiga y lo guarde. Seguimos con las interlocuciones en los fines de semana, entre semana. Estamos trabajando lo que son martes y jueves en las comunidades. Se está asistiendo toda la oferta institucional, nuestra policía judicial, inteligencia, con todos y cada uno de los oficiales y suboficiales, escuchando las comunidades para así de primera mano tener esa interacción y poder ayudarles y multiplicar todos los esfuerzos en el territorio. Definitivamente ha sido un éxito y seguimos fortaleciéndolo para seguir ayudando a la comunidad.